A ver, nosotros hemos votado que sí a esta ley por coherencia, hemos votado que sí a esta ley por rigor, hemos votado que sí a esta ley porque es una demanda del sector, pero sobre todo porque es un compromiso del Partido Popular que lo llevaba en su programa. Nada más. Gracias, gracias, Darío. Siguiente punto del orden del día. Debate de totalidad del...